Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Noticias Día por Día ya llegó. Quédate a compartir historias que no están en los diarios. Noticias Día por Día. Y nuestro gracias, gracias a Tere que es nuestra operadora, una divina. Hola Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nos han cambiado la operadora. ¿Por qué? Es otra esta. Ahora está con el pelo recogido. Sí, otro look, otro look. ¿Qué tenés entre manos? Estaba pensando que íbamos a hacer una nota hoy. Sí, vamos a hacer una nota a Fabián Soberón, que es escritor, periodista y cineasta de Tucumán. Tucumán. Y el otro día hubo un jujeño, ¿no? Sí, todos los días estamos así entrevistando a jujeños. Sí, fue a dos jujeñas, dos escritoras de allá de Jujuy. La última fue Susana Quiroga. Y bueno, vamos intercalando provincias, ¿no? Me parece fantástico. Lo que me he dado cuenta, yo no sé si usted sabe, hace más de 10 años que hace esto, así que me imagino que se habrá dado cuenta. Los acentos son todos iguales. No hay una diferencia de acentos. Sacando a los cordobeses, ¿no? Hablan todos así. Sí, no, hay distintas tonadas. La LL no, la LL es bien argentina, bien del interior, la letra LL. Hay tonadas de distintas provincias, después cuando escuchemos de otros lugares te vas a dar cuenta. Buenísimo, es un cantito muy lindo. ¿Qué pasó en junio, en esta semana? Un 3 de junio de 1924. Uy, hace muchísimo. Fallecía Frank Kafka. Un grosso. Nada más y nada menos. El escritor checo. Allá tiene un lugar, una casa dedicada a un museo para él. Tiene muchas estatuas. Lo que era muchísimo este chico. Un monstruo, una metamorfosis. ¿Quién no leyó? Sí, ¿quién no leyó totalmente? Habló un SAMSA. Y lo que venía, ¿sabe quién tradujo la metamorfosis acá de Argentina? ¿Quién? Borges. Y Borges no entendió por qué le pusieron la transformación, que le tendría que haber puesto la transformación, pero no la metamorfosis. Y sin embargo le pusieron la transformación. Salió así el libro. Pero realmente es la metamorfosis. Esa es la traducción perfecta, decía Borges. Y le pusieron así, la transformación. ¿Qué opina usted? Lo que pasa es que cuando se eligen los títulos, todo depende del editor. Claro, totalmente. Te interrumpo. Sí. Ya que mañana va a ser el Día del Periodista. Así es. El 7 de junio. Recordemos que el 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer periódico de la etapa independentista argentina. Los primeros redactores, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Qué trío, ¿eh? Sí. Belgrano, hablando de Belgrano. Nace en 1770, nació Belgrano. Saco esta información y me pareció algo raro, que le faltaba algo. Belgrano, militar y político argentino, y ahogado. Sí, depende. No dice. Qué mal informamos, ¿eh? Por internet. Bueno, y este mes es el Día de la Bandera. También. También. Sáquese trapo, le dijeron. Ponga la bandera española, ni bolillas, le digo. Sigo con la Celestia Blanca. Yo sigo con Mariano Moreno. Sí. Escribió, el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Y el honor de esto se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para el logro de tan justos deseos, ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título Gaceta de Buenos Aires. Qué maravilloso. Qué patriota. Totalmente. Esos eran patriotas. Qué barro. No contaban plata. En fin. Vamos a... Nos venimos más para acá. ¿Qué le parece? Sí. Nos venimos... Cuando nací un señor en el 5 de junio, Federico García Lorca. Grande. Le dijeron, acá estaba acá, antes de ir a España, antes de que lo maten. Y los amigos le decían, no vayas para allá, Federico, que te van a matar. Allá estaba la guerra civil. Y él, cabezón, fue. Y bueno, todos sabemos que murió por su convicción de homosexual, ¿no? Franco no quería homosexuales. Los mataba directamente. Sí, no, está horrible. Las bestias. Así que bueno, dramaturgo, poeta y prosista español. A mí no me gusta Lorca. A mí me gustan un par de cositas, pero esa poesía tan... A mí me gusta. No me gusta la rima, la poesía. Que realmente... Antes era así. Son diferentes épocas, totalmente. Totalmente, pero bueno. Bueno, ¿qué le parece? ¿Le gustaron las efemérides? Sí. La verdad que sí. Y que, aparte, hoy vamos a escuchar una canción, ¿no? Una canción de los Beatles. En este caso de Lennon, para variar, como siempre, ¿no? Uno de mis favoritos. Que se llama A través del universo. Pero va a ser una diferencia, vamos a hacer. La vamos a escuchar no por Lennon, no por los Beatles, sino por Fiona Aipel. ¿Te gusta cómo se pronuncia Aipel? Es Aple. Claro, claro. La profesora me decía que es Aipel. Después te van a empezar a decir de todo, que pronunciaste mal y... No, en Matanza nosotros pronunciamos así. Aipel. A través del universo. Esta mujer hace este tema en 1998, una grabación. ¿Y por qué elegiste interpretado por ella? Porque Fiona es una criatura, aparte una chica bastante joven. Debe tener 30 años y llega. Y lo hace de una manera que me encantó. ¿Quieres escucharlo? No, primero vamos a... Que ya tenemos en línea la entrevistada. Ah, buenísimo. Hoy vamos a charlar con Fabián Soberón. Él nació en Tucumán. Es licenciado en Artes Plásticas y técnico en Sonorización. Es profesor de teoría y estética del cine, historia del cine, comunicación audiovisual y crítica de cine en la Universidad Nacional de Tucumán. Obtuvo la beca nacional de creación otorgada por el Fondo Nacional de las Artes. Colaboraciones y ficciones suyas se difunden en Infobae, viceversa, Estados Unidos, Hispamérica, también Estados Unidos, como también Suburbano, Perfil, Argentina, La Gaceta. Integra varias antologías, fue traducido al inglés, francés y portugués. Presentó sus libros y documentales en universidades y otros espacios de Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Islandia, Puerto Rico y Suecia. Publicó la novela, La conferencia de Einstein, Los libros de relatos, Vidas breves, El instante y Edgardo Verde, Las crónicas, Mamá en edición bilingüe, Ciudades escritas y Cosmópolis, Retratos de Nueva York, La novel, Las gallinas, El volumen, 30 entrevistas y El viaje inmóvil, cine del norte argentino. Como director de cine, realizó Luna en llama sobre la poeta Inés Araos, Ala sobre el poeta Jacobo Regen y Gropa, un poeta en la ciudad, entre otros. Es compilador de antologías El puente, cuentos de autores tucumanos y El espejo vivo, cine contemporáneo de Tucumán. También acaban de publicar Naranjo Esquina, que son cuentos, que ahora nos va a contar bien. Hola Fabián, una alegría poder escucharte. Hola Claudia, hola a ustedes. Muchas gracias por comunicarse y gracias por darnos, darnos este espacio tan importante. Contanos Fabián, vos estuviste la semana pasada acá en Buenos Aires en el Festival Internacional de Cine Político. Así es, por invitación de la Comisión Directiva, formé parte del jurado de competencia del Argumentaje Internacional de Cine Político, que es un festival internacional de Cine Político, que se hace en Buenos Aires desde hace 12 años. En esta oportunidad participé, como ya dije, como jurado y colaboré con todo el trabajo que hace la Comisión Directiva desde hace tanto tiempo para discutir las actividades que realizan y la proyección de Cine de todos los lugares del mundo. Y contanos, ¿cuál fue tu experiencia este año en el festival? ¿Las películas que viste? ¿Cuáles te llamaron la atención? Las películas que me tocó ver y evaluar, junto con el jurado, compuesto por el centro de un ministro de Brasil y de Buenos Aires, son películas de distintos países de Europa y Latinoamérica. Es decir, nosotros evaluamos películas de Honduras, de Brasil, de España, de Argentina y de otros países, y yo destacaría las películas que fueron premiadas por nosotros, que son las películas francesas, El Municipal. No callaremos, es una película española, sobre la situación de encarcelamiento y de encarcelamiento de raperos en España, y la película argentina Cristian Monti Caminante, que es una película dirigida por Ana Laura Cali, que fue una película que obtuvo el estudio especial del jurado, que, bueno, denuncia la situación que vivió el crimen. Vemos de Sebastián, un periodista argentino que vivió en Bolivia y que sufrió la represión durante el golpe de Estado. ¿Y cómo viste a las películas argentinas que se presentaron en el festival? El festival tiene un excelente nivel, la selección fue impecable, hay que decir que son tres competencias las que participan, las que forman parte del festival, la competencia de largometrajes internacionales, la competencia de largometrajes nacionales y la competencia de cortos nacionales. En las tres competencias, el nivel de las películas era realmente muy bueno, excelente, de excelencia, porque, claro, la comisión directiva trabaja en una selección, en una árbola selección, llegaron, según lo que me informaron, más de 600 películas, las cuales quedaron números reducidos, por supuesto, en cada caso, ¿no?, en cada competencia. Entonces, puedo decir que realmente el material que vimos nosotros, los jurados, fue de primer nivel, y ese es el material que se proyectó, hay que recordar que se proyectó en cuenta libre y gratuito. Claro. Y después, ya, yendo a tu obra, ¿no?, contanos acerca de Naranjo Esquina. Naranjo Esquina es un libro de cuentos que yo escribí hace muchos años y que recibió un premio del Ente Cultural de Tucumán y por eso fue publicado. Reúne una serie de cuentos, que ocurren en un mismo pueblo originario, el pueblo que se llama Naranjo Esquina, y el nombre no es caprichoso, sino que responde a la existencia de una ciudad, de un pueblo que existe actualmente con otro nombre, en el sur de la provincia de Tucumán. Es decir, que el nombre, Naranjo Esquina, fue un nombre de Juan Bautista Andrés, del actual departamento de la provincia de Tucumán, fue el nombre del Ente Cultural XIX. Bueno, a partir de este nombre real, yo inventé un pueblo en el que se cruzan personajes como un panadero, nudista, un pintor que se eleva, un brinero anarquista, una monja, una partidaria del aberto temprano, de los abertos del siglo XX, en ese mismo pueblo. Sí, hay una variedad de personajes que aparecen y reaparecen en los distintos cuentos. Y este libro de cuentos, ¿en qué se diferencian los cuentos estos de anteriores que hayas escrito? Bueno, este libro de cuentos tiene una unidad, podríamos decir así, espacial y temporal que no tienen otros libros. Yo, en este caso, tomé como referencia un libro de Sherwood Anderson, un escritor norteamericano, que escribió un volumen llamado Rinesburg O'Hallo, que es un pueblo que en el que sitúa también una serie de personajes que aparecen en los cuentos. Sherwood Anderson es un escritor que incluyó mucho, fue un maestro de chino y bueno, y cuando yo leí este libro, consideré que no era una idea de que para imitar esta construcción, espacio-temporal, dedicar todos los cuentos al mismo pueblo, y es así que surgió la idea de la edad de la edad de la edad. O sea, por supuesto que el libro de Sherwood Anderson pertenece últimamente a 1 de octubre 20 y da una idea de descripción y de, digamos, composición de los personajes que es distinta a la que yo trabajé en mi libro, que lo escribí, digamos, hace muy pocos años, y se publica ahora. Fabián, mi nombre es Carlos, bienvenido a este programa. Sos un grosso. Bueno, ahora sí te escucho. Sí, digo que sos un grosso directamente. Tenés tiempo para vivir, es impresionante todo lo que hacés. Cineasta, escritor, jurado, artista virtual. Visual, perdón. ¿Qué es lo que más te gusta hacer de todo eso? ¿Hay alguna en especial? Bueno, yo a veces lo veo como un defecto a la diversidad, no tanto como una virtud. En realidad, el hecho de hacer distintas actividades, o dedicarle distintas artes, he escrito piezas de teatro, que están estrenadas. También, Luis. Participo en un grupo de composición musical, en realidad, bueno, como la perspectiva del crítico, ¿no? En la música contemporánea. Hoy mismo se está estrenando un ciclo de entrevistas a estos compositores de música contemporánea. Y me parece que, en todo caso, la diversidad de intereses confluyen en cada uno de los proyectos que me toca trabajar, que me toca encarar. Las películas que yo he realizado, las he realizado a partir de una mirada de la poesía contemporánea. Los documentales, los últimos que realicé, son documentales sobre poetas, para difundir la obra y para mostrar un perfil de poetas contemporáneos del norte del país. Entonces, ahí, por ejemplo, en el sitio de documentales se puede ver la unión de dos entrevistas, de dos entrevistas que yo realizo, que son la poesía y el cine. Y yo pregunto, ¿no? Y si una sola tendrías que elegir, ¿qué es lo que elegís de todo lo que haces? Si tuviera que elegir una, no, no podría elegir una. Porque justamente hacer una sola actividad es lo que me haría sentir, de alguna manera, desolado. Sí, imagino. ¿Y qué significa para vos visibilizar a los invisibilizados? Por ejemplo, contaste que hiciste estas películas sobre poetas, ¿no? Bueno, ¿qué significa darle luz a estos poetas? En el caso de la poesía en particular y de los poetas estos que nacieron o que vivieron en el norte de Argentina, implica claramente difundir y expandir la voz de esos poetas. En el caso de Inés Araos, cuando yo y el equipo que trabajó hicimos el documental, que fue en el 2013, la poesía de Inés Araos no había obtenido aún los premios que obtuvo después. Hace poco, este año, ganó el premio de la academia y tal vez la obra de Inés Araos ahora tiene una circulación diferente a la que tenía en el 2013. Entonces, cuando hicimos el documental, justamente el objetivo principal era mostrar y difundir esa poesía que no había tenido el merecido reconocimiento o el diseño que merecía. Y lo mismo sucedió con el poeta Regin, Jacobo Regin, que es un poeta importante, único, diría yo, en el territorio de Argentina y que quizás para determinados lectores o sectores de la lectura no ha tenido la suficiente discusión. Y en el caso de Europa, si bien, cierto, Europa tuvo una recuperación hace unos años atrás. Eso después cayó y creo que cuando hicimos el documental, que fue hace dos años atrás, bueno, era un momento para volver a pensar a Europa en relación sobre todo con su propio tipo cronista poeta en la ciudad. Entonces, en cada caso hubo un objetivo específico en relación con su propia obra, pero el objetivo común era dar cuenta de una serie de poéticas que necesitaban y que necesitan mayor discusión. Yo pregunto, ¿cuándo fue que te diste cuenta que ibas a ser artista? Porque esto es terrible, yo me asombro la cantidad de cosas que haces. ¿Cuándo fue? ¿Alguien te influenció a todo esto? ¿Un pariente, un amigo, un escritor, un músico? No sé. Sí, si recibí influencias, es decir, vos por supuesto, todos recibimos influencias y si tuviera que mencionar algunas, tendría que empezar a pensar en cada caso, en cada área o en cada una de las partes. En el caso de la literatura, sin duda alguna, que fue fundamental la lectura de Nietzsche, yo empecé muy joven con un libro que me regaló una tía muy querida, una obra celeste, una selección de obras de Nietzsche, y empecé escribiendo, imitando, por supuesto, como dice Borges, siendo un prodigioso mono, como somos todos, imitando esa búsqueda aforística, esa idea del relámpago de Nietzsche, de condensar en unas pocas palabras una serie de ideas o una idea. Y así empecé con la escritura literaria, imitando a Nietzsche. Quizás empecé mal, porque empecé con un gran filósofo y un poeta menor, porque para mí Nietzsche es un poeta menor, quizás tuvo que ser un poeta menor para convertirse en un gran filósofo. Sí, ¿por qué no? Buena idea. ¿Y cuál es tu mirada como escritor y cuál como cineasta? Yo diría que confluyen. En todo caso, no hay una separación, porque cuando yo hago cine, seguramente la composición de un poema me permite pensar un punto de vista óptico para poner la cámara. Y cuando escribo un cuento, estas ideas de desplazamiento de la cámara o de pensar un tipo de narrador audiovisual incluyen a la hora de componer los cuentos de la radio de Chile. Y cuando pienso en una obra musical, cuando le encargo a un músico la música para la película que estamos haciendo, seguramente la historia de la música que estudié y la manera de entender la composición, por ejemplo, contrapuntística de la época de Bach incluye la manera de organizar las relaciones entre los personajes en distintos cuentos de un libro plural y común, como es Aranjo Esquina. Me parece que no separaría, en todo caso diría que hay siempre influencias de un lado y de otro que confluyen. ¿Y la filosofía qué representa en vos? Es fundamental porque yo diría que cada vez que pienso en un proyecto nuevo aparecen las ideas para organizar ese proyecto para pensar en la plataforma del pensamiento que va a ser la base inevitable de ese nuevo proyecto. ¿Y ahora estás en algún proyecto nuevo? Sí, sí, siempre estoy trabajando. Estoy con varios libros a la vez. Estamos haciendo con Facundo Lani un documental sobre Bernabé Araos, que fue el primer gobernador de Tucumán y el que fundó la brevísima República de Tucumán entre 1919 y fin de 1920, y que el año que viene, el 24 de marzo, vaya fecha que le tocó, el 24 de marzo de 1824, fue fusilado, y el año que viene se cumple 200 años. O sea, es el bicentenario del fusilamiento de Bernabé Araos. Estamos haciendo un documental con Facundo Lani, historiador muy destacado, sobre Bernabé Araos. ¿Y por qué decidiste tomarlo a él como personaje? Bueno, yo vengo estudiando hace ya muchos años la historia de las provincias, de la conformación de este país en el siglo XIX, y pensé en una trilogía, de la misma manera que me propuse hacer una trilogía sobre los poetas del norte, pensé en hacer una trilogía sobre tres personas destacadas y el pasado argentino. Y el primero que le hicieron fue Bernabé Araos. Ah, mira. ¿Tenés algún fragmento que nos puedas leer ahora? Aún mismo no les puedo leer un fragmento del libro, si quieren, después, más adelante, les mando una grabación, pero en este momento no puedo leer un fragmento del libro, les pido muchas disculpas. Ay, bueno. Bueno, una pena, pero quedás comprometido para mandarnos después el audio y lo pasamos en el programa. Sí, con mucho gusto. Fabián, te agradecemos muchísimo esta charla con Noticias Día por Día y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Fabián. Al contrario, agradecido soy yo con ustedes. Muchas gracias por su tiempo y por convocarme nuevamente. Noticias Día por Día 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 Noticias Día Noticias Día por Día Noticias 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 Día ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con más Noticias Día por Día. ¿Qué estuvimos escuchando? Recién es hermoso el tema. Me gusta como arrastra las palabras Fiona Apple y la música misma, está sincopada, es una belleza. Es un tema de Lennon, como ya te dije. Lo grabó en 1998 esto. El video está muy bueno. A través del universo se llama. Y cuando dice el estribillo, ese es el estribillo que lo dice, lo repite varias veces. Quiere decir, hay quiere decir gracias. Bueno, gurú se sabe que es un gurú, ¿no? El maestro. Después viene el Deva, que era el nombre del maestro Maharaji. Deva. Y por último Om, el típico mantra, ¿no? El Om. Y el último sería, en total sería, gracias maestro Deva, Om. Eso lo repite cuatro veces. Sí. Es hermoso el tema. Sí, es muy bello. Dice, las palabras fluyen como lluvia dentro de una taza de papel. Se deslizan al pasar, se desvanecen a través del universo. Charcos de tristeza, olas de felicidad, pasan por mi mente, dominándome y acariciándome. Hai gurú Deva Om. Nada va a cambiar mi mundo, 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 nada va a cambiar mi mundo. Cuatro veces lo hace. Imágenes de luz vacilante, que bailan frente a mí como un millón de ojos. Me llaman y me llaman a través del universo. Pensamientos serpenteantes, con un viento inquieto dentro de un buzón. Se tambalean ciegamente mientras recorren su camino a través del universo. Sonidos de risas, sombras de la tierra, vienen a mi mente, incitándome e invitándome infinito e inmortal amor que brilla a mi alrededor como un millón de soles. que me llaman y me llaman a través del universo. Es bellísimo, es bellísimo. Las Beatles lo hacen muy bien también. Pero ella tiene eso, ¿no? Esa voz tan especial. Sí, que te llega realmente. Es muy lindo, muy sentido. Bueno, era de John una para menos. Así que bueno, pasaron otra vez los Beatles por acá. Usted está... Pero re enganchado con los Beatles. Y fueron los que cambiaron la música. Ellos fueron los 60. En los 60 cambió todo. Hubo una revolución a todo nivel, ¿no? Política, por sobre todo. Salieron los hippies, las minifaldas, la pila de la anticoobjetiva, el psicoanalismo. Y después, viste que todo vuelve, ¿no? Porque todo es cíclico. Yo no veo que vuelva. No, algunas cosas sí se repiten. A nivel moda, se usan cosas que se usaban hace mil años. Y todo es como que... Todo vuelve a ser cíclico. No veo hippies en la calle últimamente. Ah, bueno. Yo a veces he visto. Acá tenemos un país que no se puede andar con el pelo largo porque todavía la gente lo juzga aún. No. Sí, que no. ¿Eso te parece a vos? No. Voy a vender mi frente para una publicidad. Son terribles los muchachos. Y no es gente joven, es gente de mi edad. Claro, bueno. Yo no sé si me envidian porque tengo pelo y ellos están pelados. Y yo voy a hablar. Tenemos que hacer una encuesta. No es común ver a... A un abuelo con pelo largo. Con pelo largo. Pero bueno. Mira lo que me hace decir. Es increíble. Después la fan se enoja. En fin. Te cuento que de 6, o sea, de hoy hasta el 9 de junio, me parece muy interesante esto. Se va a realizar una suelta de libros en la sede 25 de mayo de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se van a regalar más de mil libros. ¿Qué tal? Quienes se acerquen pueden llevarse títulos sobre historia, literatura, artes, arqueología y más. Actualmente, recordemos que en esta sede 25 de mayo funcionan 13 institutos de investigación con sus respectivas bibliotecas. Ahí también está el Centro Cultural Universitario Paco Urondo. Pero es importante esto porque los libros que están tan caros, realmente están caros, que durante estos días se regalen más de mil ejemplares. Y regalan los libros porque dice que les han llegado a las facultades varios, ¿no? Por duplicado, triplicado. Entonces, por eso los regalan a la gente, que tienen un montón de libros. ¿Ese es el estado que lleva los libros? ¿Que manda los libros? Esas son las distintas universidades que tienen 13 institutos de investigación con las bibliotecas. Entonces, bueno, quien quiera puede acercarse a partir de hoy hasta el 9 de junio y retira libros de literatura. Si les gusta leer, realmente, esto hay que sacarlo en todas partes, ¿no? Porque es como yo digo con respecto, no sé, al cine. La entrada del cine está casi, si uno va a un shopping así, casi 2.000 pesos. Entonces, vos decís, bueno, ¿vas al cine? No, está muy caro. Pero hay lugares donde se pasan ciclos de cine que es gratuito. Por ejemplo, en la sala Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene un auditorio re grande, como para 200 personas. Todos los martes y jueves pasan ciclos de cine. Unas películas excelentes y son gratuitas. Es decir, que vos no tenés que pagar para ir a ver cine, no. Ahí tenés la posibilidad de ver una película gratis, ir todos los martes y jueves y, bueno, ves películas. Acá tenés la posibilidad de ir y retirar libros, ¿no? Sin tener que pagar. Eso es increíble. Hay que aprovechar todas esas cosas. Yo digo, estas cosas tienen que difundirse, ¿no? Y aquel que, por ejemplo, está escuchando y se entera, bueno, capaz no le interesa ir a buscar un libro, no es lector, pero comentarlo y darle la posibilidad a otros de que tengan acceso a los libros o que tengan acceso a las películas. Además, como digo, la Biblioteca del Congreso de la Nación en el espacio cultural que queda en Alcina 1835, acá en Cava, se hacen... Aclaro a la audiencia que no leyó, es de memoria que lo dijo. Sí, se hacen distintos eventos, hacen talleres gratuitos, presenciales y online, hay exposiciones, bueno, se pasa cine, hay un montón de actividades re buenas y no tenés que pagar, es gratis. Eso se tiene que difundir y se tiene que conocer y la gente tiene que ir. Lo mismo que sigo contando de la Biblioteca del Congreso, que a mí me parece excelente toda la labor cultural que hacen. Por ejemplo, tienen un bibliomóvil ya hace años. Lindo, grande, lindo. Muy lindo. Es gigante. Nuevo, pero es moderno. Moderno está todo equipado tecnológicamente adentro y recorre las provincias llevando libros de acá en cada... En los pueblos se para la gente y ellos regalan libros y acercan a las distintas localidades del país textos y todo eso es importante, ¿no? Que se conozca, que se sepa, que se valore, ¿no? Lo mismo, eso es la Biblioteca del Congreso. Bueno, la Biblioteca Nacional también. Van en el tren, no me acuerdo cómo se llama, que, bueno, es como tren cultural. Ellos llevan libros a distintos lugares y la gente los retira, ¿no? De forma gratuita. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso quería poner. Me parece importante a veces cuando estamos en un mundo, ¿no? Donde todo es plata, donde cualquier cosa cuesta mil pesos, y sobre todo que capaz se está dejando de lado el tema de ir al cine o de comprarse un libro en papel, porque la internet es excelente, pero bueno, el tema de tener un libro en las manos, poder tocarlo, poder oler, porque tiene olor el libro. Cuando se oloran las páginas amarillas. Entonces, uno tiene que fomentar eso, ¿no? Y difundirlo sobre todo. Eso es lo que yo quería que realmente sepan que, desde hoy, hasta el 9 de junio, en la facultad, en 25 de mayo de la facultad de Filo, se pueden retirar los libros que quieran. Y bueno, vamos. Así después le contamos a la gente qué fue lo que pasó. Totalmente, sí. Vamos a ir y vamos a, bueno, a filmar y después vamos a contar acá en el programa. Buenísimo. Me parece muy bien. ¿Vos de qué querías contar? Yo no quería contar nada. Ah, yo creía que sí. No, no, no. Yo estaba esperando acá al caballero que tiene su columna siempre. ¿A Fabio? Sí, ahora en un rato. Me encanta el saludo que hace Fabio, el saludo azul. El abrazo azul. El abrazo azul. Bueno, yo quería compartir de Federico García Lorca. Dice, hay cosas encerradas dentro de los muros que si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que recordamos que el 5 de junio de 1898 nació Federico García Lorca, el poeta más influyente y popular de la literatura española del siglo XX. Nada turba los siglos pasados. No podemos arrancar un suspiro de lo viejo. Qué bueno, ¿no? Están investigando, parece que no sé quién lo mató, no sé cómo es eso. Están investigando. Están investigando, sí. Están investigando, sí. Están investigando, sí. Bueno, ahora teníamos otro tema. Tengo un temita para poner, que es un temita para leer. Una especie de jazz. Y arriba les voy a contar, les voy a leer un poema de una chilena, de una autora chilena. ¿Qué le parece? ¿Le gusta o si no lo hago nada? Sí. Dígame usted. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias! 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 Estuvimos escuchando a Dios Nonino ¿De quién? ¿De quién? Hasta Piazzola, por favor, tenemos que pronunciar bien Es italiano, Piazzola, dos X Pizza, no pizza Pizza y Piazzola Hablemos con propiedad Ahora vamos a escuchar la columna del poeta y escritor Mapuche, Fabio Inalé Aquí Fabio Inalé Saludando a todas las personas que están aquí reunidas en esta línea de tiempo en este lugar con la luz que nos alumbra con la luz que nos da su fuerza, su neuén su energía, su vitalidad Hoy aquí nosotros trabajando con todo el esmero con toda la luz con toda la profundización que hoy nos brinda este espacio que nos brinda este espacio que se viene aproximando que es Uñuel Tripanto una celebridad muy importante dentro de lo que es el pueblo Mapuche en toda su gran extensión y diversidad como bien sabemos el pueblo Mapuche coexiste dentro del Estado Argentino y dentro del Estado Chileno es un pueblo muy grande que abarca casi de Buenos Aires hasta el sur de Chubut norte de Santa Cruz de cordillera a océano de océano a océano prácticamente porque del océano argentino hasta el océano chileno del Atlántico al Pacífico del Pacífico al Atlántico con su gran diversidad con sus maneras de ver el mundo distintas dentro del mismo pueblo eso fue lo que llamó la confusión de los trabajos de historias que han hecho tantos historiadores antropólogos, etc. de llamarlo al pueblo Mapuche con diferentes nombres y confundir a la gente a los lectores también como se nos cree que son diferentes pueblos cuando es el mismo pueblo grande con sus identidades territoriales distintas ¿sí? bueno así que feliz porque ahora el 24 de junio nosotros ya lo venimos trabajando abordándolo el tema trabajándolo desde la edad de la educación de la cultura con los niños con los mayores del arte y de la cultura el Uñol Chipantu que en su traducción real sería el regreso del ciclo o el ciclo que vuelve también es llamado más rápidamente y vulgarmente como año nuevo Mapuche pero el Mapuche no tiene año tiene ciclo ¿sí? y no es nuevo en realidad está volviendo está regresando pero para que se entienda como ya hemos en otros espacios dicho todos los pueblos del mundo no todos conmemoran su año nuevo el 31 de diciembre o en enero primero de enero podemos llamar a muchos pueblos distintos por decir el pueblo chino el pueblo judío bueno el pueblo Mapuche también lo hace a mitad de año justo de occidental ¿no? así que vamos terminando ya estamos terminando nuestro ciclo con todas las ganas con todo el amor con toda la fuerza azul para recibir estas fuerzas que están regresando ¿sí? están regresando nuevamente a la tierra en la noche más larga cuando los animales empiezan a cambiar su pelaje y los árboles empiezan a cambiar sus formas también el color de sus hojas etc la noche más larga que es precisamente a pata de gallo decían los ancestros así que estamos trabajando eso muy felices muy contentos y bueno siempre por supuesto estamos haciéndolo desde nuestro plano que es educación y cultura un pueblo sin educación es un pueblo que va al camino de la extinción ¿no? absolutamente a la extinción así que cultura y cultura y es lindo a mí amo esos pueblos del mundo donde o países donde rescatan su cultura porque un pueblo sin historia no tiene cultura Argentina siempre fue un país que se dedicó a destruir su historia desde estamos hablando de historia en general y para todos aquellos amantes de la historia por eso también elegí una profesión como esa historia ¿no? porque la amo realmente y uno cuando sabe su historia a dónde viene quién es cómo se conformó su lugar su espacio o el país donde vive la ciudad cuándo se fundó qué había antes acá todas esas preguntas y interrogancias que es muy importante uno para el aprendizaje mismo del saber de la persona el kin el saber de la sabiduría de la persona y luego también poder conversar con otras personas que tienen ese mismo instinto de hambre de vocación de la educación y de la cultura educación y cultura es lo que salva a cualquier pueblo del mundo en estos tiempos líquidos tan rápidos donde se ha perdido gran parte del concepto de la educación educación estamos en un momento crítico también a nivel de educación no solamente en la Argentina sino en el mundo ¿no? pero hablemos de dónde estamos educación educación misma que parte de la casa la educación parte de la casa después también tiene su ingrediente la escuela los docentes los formadores de esa persona en la casa son los padres quizás los abuelos los tíos pero también en la escuela son los docentes educación saludar buenos días lengua los mayores los ancianos los ancianos que tanto nos trasladan nuestros antiguos nuestros padres en nuestra cultura mapuche y en la cultura de todos los pueblos indígenas del mundo porque en los antiguos está justamente la ancestralidad la historia nosotros no destruimos la historia está presente todo lo que me han transmitido a mí está presente cuando voy a la escuela a charlar con niños o en la biblioteca me gusta mucho conversar con jóvenes con personas mayores con todos hago ese hilo de conexión entre los niños y los ancianos porque me gusta porque ahí es donde en el caso personal mío y de mucha gente mapuche pudimos recoger la sabiduría gracias a esas mayores que nos han transmitido así que por aquí voy ya terminando feikai muteni rakethonmu por el día de hoy y decirles a todos a todas las personas que se acerca el unolchipanit el regreso del ciclo o el ciclo que vuelve así que mucha mucha fuerza mucha mucha fuerza a todos muchas gracias abrazo azul profundo en dos fuerzas Fabio y Nález desde la cordillera sur provincia de Neuquén Teucayal siempre hasta el encuentro que bueno lo que decía Fabio del respeto a los mayores a la educación a la cordillera sur nosotros acá en capital y en la cordillera yo le cambiaría un poco un rato impresionante el lugar a mí me sorprende cómo 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 habla eso qué difícil que es el idioma bueno ya lo tiene dentro de él sí no más bien pero qué difícil lo siento habló del barrio habló del lugar Fabio este señor dice de todos los sentimientos humanos ninguno es más natural que el amor por el barrio en que vivimos los primeros años ¿quién dijo eso? el profesor José Ingenieros 1877 1925 a los 48 años murió jovencísimo médico profesor político y escritor tres frases de él cuando las miserias asolan a un país culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria los deshonestos son legión asaltan el parlamento para entregarse a las especulaciones lucrativas decía José Ingenieros allá por el 1900 y la última causa honda de esta contaminación general es en nuestra época la degeneración del sistema parlamentario era bravo ingeniero recomiendo las fuerzas morales de él en la calle corriente se está encima de la oferta si casi siempre que están los libros que he visto y ahí están en un precio más bajo si pero hay que leerlo ingeniero la verdad que muy bueno tiene algo para decirme una manera de semana si vos hace un rato hablaste de ciertas efemérides bueno yo quiero recordar que el 12 de junio va a ser el día mundial contra el trabajo infantil hoy en día hay millones de niños que todavía se encuentran en la situación de trabajo infantil la verdad que es terrible y en casi todos los sectores existe pero dicen que más o menos 7 de cada 10 niños trabajan hacen trabajo infantil en el sector de la agricultura 7 de cada 10 el 70% la verdad que bueno los niños no deben trabajar sino todo lo contrario deben estudiar cumplir sus sueños y ya el trabajo es cuando sos grande ojalá que pronto no exista más trabajo infantil ojalá tenés algo más para compartirnos tengo a Nadia Prado una escritora chilena nació en el 66 o sea que hoy tiene 56 años dice despierto utilizo lo que me queda en el alma casi inerte recorro con los dientes las calles para engendrar mi nombre pero mi carne se resiste mis ojos ven mi cara y su boca desaparecida mi boca yace en silencio mi boca es incapaz de un solo trazo mi letra es invisible pero las palabras me pertenecen aunque mi mano no tenga fuerza para levantarse sé que estoy completamente escrita por dentro hermoso bellísimo bueno ya nos vamos y nos encontramos el próximo martes en este programa dedicado a difundir todo lo que no sale en la primera plana de los diarios i will not go turn the lights off carry me off no 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 no